Hemos estado desde febrero a la fecha, ¿verdad? Haciendo cuatro actividades, que fue ganadería en el departamento de La Paz. Hicimos algo de olivo, hicimos papa e hicimos nuez. En los departamentos de Belén hicimos nuez, en Ambato hicimos nuez, papa hicimos en Aconquija. Bueno, los resultados en cuanto a la nuez y papa y ganadería, estamos aún con trabajo no registrado, alrededor de más del 50%. Así que, bueno, seguimos trabajando en eso, fiscalizando. Vemos que hay empleadores que son muy reticentes, más allá del decreto presidencial, que no hay motivo para no registrar a la gente. Y hemos encontrado también trabajo adolescente en algunos campos que estos años anteriores no hemos observado. Así que, bueno, hemos tenido una reunión con la gente de Trata también, para ya actuar conjuntamente y terminar con este tema de trabajo adolescente y que el menor tiene que estar estudiando, no trabajando, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones que lleva adelante Renatre, teniendo en cuenta esto, la informatividad de los trabajadores y el trabajo adolescente? Bueno, en cuanto a esto, nosotros sabemos que hay una línea que se llama 145, que es la línea de Trata de Personas, ¿verdad? Dentro de la Trata de Personas está lo que es la explotación laboral, ¿verdad? Entonces se toma medida, por ejemplo, hemos estado en la Junta, había ocho compañeros trabajadores de Santiago, donde los habían hecho venir, y por supuesto el jornal que ganaba no lo alcanzaba ni siquiera, en 15 días de trabajo para poder volverse a su provincia. Ahí hemos actuado con la provincia, con el director de Derechos Humanos y con la delegada de Trata, hemos rescatado a esa gente, le hemos dado albergue y hemos conseguido los pasajes para que al día siguiente puedan volverse. O sea, estamos trabajando con todas las instituciones, pero más allá de eso, cuando se trata de explotación laboral y el que avisa no traiciona, va a haber sanciones muy duras en cuanto a ese aspecto, ¿verdad?